Sor María Troncati Rodondi nace el 16 de febrero de 1883 en Pisoñeto de Córteno, provincia de Brescia, Italia. Su niñez y adolescencia transcurre rodeada de cariño, cuidado de la familia y en contacto con la naturaleza. En 1904, a sus 21 años, ingresa al Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, una congregación religiosa fundada en Italia por Don Bosco y Madre María Dominga Mazzarello para la educación y evangelización de las jóvenes más pobres. En 1915, después de su profesión religiosa, Sor María Troncati permanece en Baratze, prestando su ayuda como enfermera, dedicada a la atención de los soldados caídos en la Primera Guerra Mundial. En 1922, su aspiración de ser misionera se hace realidad, pues es enviada al Ecuador. Permanece durante un año en la ciudad andina de Chunchi, sirviendo a los indígenas de esa zona. Luego parte hacia la selva amazónica, a donde llega después de un duro viaje, atravesando la cordillera. Aquí inicia su labor misionera con el pueblo Shuar y Colono. Su misión la realiza en Macas, Sevilla y Sucúa. Sor Troncati, con su forma de ser cercana y acogedora, se convierte en amiga, madre, hermana, educadora y especialmente en médica del pueblo. Su paciencia y escucha favorecen la comunión entre colonos y Shuar y educa a todos al perdón. Cierta ocasión escribe a su madre. Te diré con confianza que aquí con los Shuar y colonos me encuentro contentísima a pesar del mucho trabajo. Me preguntarás qué es lo que hago para tener tanto trabajo. Aquí en la floresta se tiene que hacer de todo. Soy dentista, cirujana, doctora en medicina, farmacéutica, enfermera, cocinera, ropera. Además, me encargo de catequizar. Sor Troncati acoge a Jan Pauch, una niña Shuar de 11 años, que huye de su casa luego de la muerte de su madre. Este es el inicio de un trabajo educativo con las jóvenes Shuar. En 1947 se rompe el aislamiento de la selva. Pequeños aviones consiguen unir Méndez con la capital del país. El 27 de agosto de 1948, a sus 65 años, Sor Troncati sube a un avión para ir a Quito a hacer ejercicios espirituales. En los años siguientes ve llegar la luz eléctrica, la estación de radio, el molino, la trilladora, hasta un jeep. Ve nacer la Federación Shuar. El 25 de agosto de 1969 muere en su cua en un accidente aéreo. Fue para todos el sol que se apagó en la selva ecuatoriana. El pueblo exclamaba, ha muerto una santa. El 24 de mayo de 1980, la madre Ercilia Canta, superior a general de las hijas de María Auxiliadora, siendo la madre provincial Sor Fanny Cerda, dirige al Vicariato Apostólico de Méndez, a través de Monseñor Félix Pintado, la petición de iniciar el proceso canónico del reconocimiento de las virtudes de Sor María Troncati. El 7 de septiembre de 1986 se inicia el proceso de beatificación. El 11 de octubre de 1986 se realizó el reconocimiento canónico de los restos mortales de Sor María Troncati y se la trasladó a la iglesia de Sucúa. El 8 de octubre de 2008, el Santo Padre Benedicto XVI la declara venerable. El 10 de mayo de 2012, el Papa autoriza promulgar el decreto sobre el milagro atribuido a la intercesión de la venerable sierva de Dios Sor María Troncati. El 25 de mayo de 2012, el Santo Padre Benedicto XVI concede que la celebración del rito de la beatificación de la sierva de Dios María Troncati tenga lugar en Macas, sede del Vicariato Apostólico de Méndez, Ecuador, el sábado 24 de noviembre del 2012. Valía la pena llorar sobre el sendero que subía hacia los Andes para plantar en aquella selva el reino de Dios. Sor María Troncati Rodondi, salesiana misionera. Sor María Troncati Rodondi,понisco Poli. San primera mensaje de